día de hoy. Antes de iniciar, recomendaciones de orden general. Por favor, pongamos los celulares en modo de silencio. También, vamos a utilizar como vías. En caso de emergencia, vamos a utilizar como vías de salida, tanto la puerta que tenemos allá al fondo, como la que tenemos a mano derecha. Ambas dan a lo que es el área de parqueo. De nuevo, muy buenos días para el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo Profesional. Es un gusto tenerlos a ustedes en este Desayuno Profesional del día de hoy, el cual va a estar a cargo de don José Ángel Muñoz. Él es empresario, consultor y conferencista internacional. Es administrador de negocios con énfasis en mercadeo y ventas. Posee el grado de especialista en motivación y liderazgo empresarial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como también es conferencista internacional acreditado por el Latin American Quality Institute de Panamá, así como también tiene la certificación de líder certificado en servicio al cliente por el Services Quality Institute de los Estados Unidos. Es coach, formador en habilidades comerciales, de crecimiento personal y profesor universitario. Don José Ángel Muñoz se desarrolló durante más de 20 años como asesor financiero de clientes corporativos en dos de los principales bancos estatales costarricenses. Actualmente dirige la empresa Market Tips Training, compañía de entrenamiento ejecutivo que ha capacitado ya a miles de personas dentro y fuera de su natal Costa Rica. Recientemente, obtuvo la certificación mentor certificado senior, el más alto grado otorgado a sus miembros por la red global de mentores con sede en Argentina. Antes de darle la palabra a Don José Ángel, en caso de que ustedes tuvieran alguna pregunta, por favor vamos a levantar la mano y la compañera entonces va a proceder a llevarles el micrófono para que tanto los que estamos aquí como los que nos van a seguir por medio de internet, pues puedan escuchar la pregunta. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de Don José Ángel. Buenos días. Bueno, un gusto tenerlos por acá. Veo varias caras conocidas. Que tenga la primera vez de trabajar con ustedes, pues un placer, bienvenidos. Siéntanse en confianza, durante las próximas dos horas vamos a romper algunos paradigmas, a cambiar algunos esquemas sobre la forma en la cual venimos haciendo las cosas en el campo de marketing, del servicio al cliente, en el campo de las ventas. Y bueno, la idea es que ustedes se lleven un poco de conocimiento nuevo y lo más importante, que no sea puro sustento teórico, sino que ustedes puedan aplicar lo que van a aprender hoy en sus respectivos trabajos. Bien, antes de iniciar, me gustaría hacerles una pequeña síntesis de lo que vamos a ver hoy. Básicamente vamos a hablar de las neurociencias y su influencia en el marketing, cómo el estudio científico de las neurociencias están cambiando la forma en la cual percibimos las intenciones de compra de nuestros clientes y qué podemos hacer para aplicar estas neurociencias en nuestro campo de acción. Vamos a hablar también del marketing tradicional al neuromarketing, cómo estamos migrando de una plataforma a la otra. Cabe mencionar, antes de entrar en materia, y es importante que ustedes vayan trabajando sobre esta línea, que el neuromarketing no es una tendencia, no es una moda, no es una situación pasajera, no es un boom, es una situación, es un proceso de cambio, es una etapa de cambio que llegó para instalarse, para quedarse, para evolucionar al marketing en una forma como antes, no lo había hecho ningún otro cambio en esta carrera, en esta profesión. Es importante que lo vean así. ¿Qué papel juegan las emociones, la memoria, los recuerdos y los sentimientos y los sentidos en decisiones de compra de nuestros clientes? Esto es fundamental también y aquí lo vamos a ver. Vamos a hablar también de los famosos tres cerebros, que bueno, ahí hay una disyuntiva, algunos científicos dicen que tenemos tres, otros dicen que tenemos uno partido en tres áreas, pero bueno, vamos a verlo desde la óptica de los tres cerebros para que nos quede más claro el concepto y cuál es la incidencia que tienen estos tres cerebros en el comportamiento de nuestros clientes. Bien, vamos a hablar de la comunicación a la neurocomunicación, que está evolucionando en esto también, cómo aplicamos las neurociencias al proceso comunicativo para mejorar precisamente el ámbito de la relación que mantenemos con nuestros clientes. Y bueno, esos son los temas resumidos, pero vamos a ampliar muchísimo más en otras áreas. Antes de entrar en materia, necesito ayudarles y ayudarme yo dándoles estos valiosos consejos. Es importante que ustedes piensen a partir de hoy que necesitamos vaciar el vaso de conocimiento. Todos traemos un bagaje enorme de conocimientos de la universidad, del expertise laboral, profesional, empresarial, pero mucho de ese conocimiento ya se está quedando obsoleto, ya no nos está sirviendo, ya no nos está siendo efectivo para las nuevas demandas que exige un mundo globalizado, altamente competitivo, veraz, voraz, en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, como el viejo prodigio chino, necesito que ustedes vacíen la taza del té, porque en este momento está llena y si echamos más té, pues se rebasa, ¿no? Vamos a sustituir ese conocimiento por conocimiento nuevo. Es importante también hacer conciencia sobre que usted necesitará reconocer que se encuentra frente a un cambio de paradigma. Es decir, no podemos, como lo decía Einstein, intentar obtener mejores resultados si constantemente incidimos y reincidimos en hacer básicamente lo mismo. Entonces, nos encontramos frente a un cambio de paradigma, una forma distinta de pensar y de actuar con relación a la manera en la cual hemos venido haciendo las cosas tradicionalmente. Usted necesitará también aprender nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, frenar esa inercia que tenemos de muchos años de hacer las cosas de una manera determinada y migrar hacia una nueva forma novedosa, innovadora de trabajar, pues cuesta mucho. Los hábitos que tenemos arraigados desde hace mucho tiempo, de alguna manera nos impiden que ese proceso de cambio sea fácil. Pero tenemos, nos guste o no, que empezar a desarrollar ese cambio, a generar esa nueva mentalidad, ese nuevo mindset que nos va a hacer abrirnos hacia nuevos cambios y hacia nuevos horizontes. Usted necesitará desaprender mucha información que ya resulta obsoleta. Entonces, vean qué interesante. Ahora lo que nos hace mucho daño a las personas no es tanto lo que no sabemos, sino como lo que creemos que sabemos, pero que ya es incorrecto o que es obsoleto. Entonces, tenemos que empezar en ese proceso. Desaprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje nuevo, reiterando la analogía, pues volver otra vez a vaciar ese vaso. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes trabajan en áreas de mercadeo? Servicio al cliente, señor, Diana, ajá, señor. ¿Ventas? ¿Directa o indirectamente? Ok. Excelente. Muy bien. Pues vean, con el debido respeto les digo, todos estos años hemos venido haciendo las cosas de manera incorrecta. Estamos haciendo las cosas mal. Estamos interpretando hasta el día de hoy, de forma incorrecta, lo que nuestro cliente quiere, lo que nuestro cliente necesita, lo que nuestro cliente desea para cumplir con las expectativas de un servicio, de un producto de calidad. Vean qué interesante, las estadísticas no me dejan mentir. De cada 10 nuevos comerciales que salen en la televisión, solo 4 cumplen las expectativas del cliente. Es decir, desde el punto de vista de la publicidad, estamos gastando millones de colones en anuncios televisivos, en esa pantallita, que ya no es caja, ahora es pantalla, que cada vez resulta menos vista por las personas, aunque en América Latina, parece mentira, sigue siendo el medio número uno, pero cada vez más gente está renunciando a la televisión en pro de otros sistemas, principalmente el internet. Pero aún así, las empresas de publicidad y marketing siguen gastando millones en generar anuncios de televisión, que primero llegan a un público ampliamente masivo, sobre el cual no podemos segmentar. Y segundo, no están cumpliendo las expectativas. Es decir, no están motivando al cliente a consumir los productos o servicios que ahí se están promocionando. De cada 10 nuevos lanzamientos de productos, solo 5 funcionan. Esto se pone un poquito más color de hormiga. Es decir, de cada 10 nuevos productos o servicios que salen al mercado, la mitad fracasan en los primeros años. Hace unos días estuve en una gira por Perú, me decía una persona allá que ganó el premio emprendedor del año, que en Perú el 80% de los proyectos emprendedores fracasan en el primer año de fundados. Imagínense la tasa de mortalidad de pymes que hay en ese país. Es impresionante. Y bueno, aquí andamos como por los 5 años. Aguantamos un poquito más con una curva peligrosa que se da a los 3 años y ya la empresa o el proyecto emprendedor que pasa a los 3 años sobrevive hasta los 5 y ahí viene el segundo filtro, el otro es a los 7 y la empresa que tenga más de 10 años de estar ya en el mercado y que haya resistido los embates, esa empresa ya se fortalece. No quiere decir que no vaya a tener problemas, pero ya está fortalecida, ya está establecida. Entonces imagínense el impacto que tiene esto. 5 de cada nuevos productos fracasan. El 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan porque precisamente innovamos en base a lo que la gente nos pide y no a lo que la gente quiere. Y si este concepto les representa algún tipo de incomodidad, más adelante les voy a ampliar el razonamiento. ¿Por qué es que estamos vendiéndole a la gente de forma incorrecta? Para adelantarles algo, les estamos vendiendo a las personas y no les estamos vendiendo a la mente de las personas. Y los que compran no son las personas, son los cerebros de las personas, son las emociones, son los sentimientos, son los pensamientos, son los recuerdos. Todo este tipo de situaciones que se dan a nivel neuronal son las que intervienen directamente en los procesos de compra. Entonces, por ahí anda el error. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Vean qué interesante. No estamos en una época de cambio donde los cambios se pueden avecinar de una forma paulatina, sino que estamos en un proceso de cambios abruptos, de cambios vertiginosos, rápidos, cambios, donde lo que hoy consideramos que es ley, mañana es totalmente obsoleto. Lo que hoy consideramos lo último de la tecnología, mañana es una reliquia. ¿Cierto? Y si no veámoslo en los teléfonos celulares, qué rápido que pasan o que se sustituyen por tecnologías más nuevas y así prácticamente en todo lo que tiene que ver con la parte de innovación tecnológica. Muy bien. A todos estos cambios se les suma la era del marketing digital. No podemos hablar de neuromarketing sin tomar en cuenta los procesos en los cuales está inmerso el cambio en el marketing digital. Estamos pasando de un marketing físico, inefectivo, inexacto, donde muchas veces los mercadólogos trabajamos bajo la prueba y el error, cometiendo más errores y menos aciertos. Dicen que los mercadólogos somos los profesionales que más metemos el escarpín en nuestro trabajo. Y bueno, es prueba y error precisamente. Y precisamente el neuromarketing nació de un grupo de mercadólogos que cansado de estar cometiendo tantos errores, dijo, no, aquí tenemos que empezar a meter algo de conocimiento y aplicación científica, porque si seguimos con esa tasa de desaciertos, pues tarde que temprano la profesión se va a quedar desempleada. Entonces, así fue como nació el neuromarketing. El internet está cambiando al mundo. Bill Gates dice, la empresa que no tiene presencia en internet, no existe. Entonces, podemos tener el edificio más grande de este país, podemos tener un rascacielos gigante, con un rótulo enorme en neón, que prende y apaga en las noches y que se ve desde prácticamente todo el país, pero si no tenemos presencia adecuada en internet, nuestra empresa está pasando desapercibida ante el 95% de la población, así como lo oye. Necesitamos presencia en internet, necesitamos la página web que antes era como un accesorio, ahora es un requisito indispensable para cualquier empresa. Y se los pongo peor aún, el tema de las redes sociales. Las redes sociales están llegando a ser más importantes si se quiere que una página web, porque le permite al consumidor interactuar, le permite al cliente decir lo que le gusta, lo que no le gusta de su empresa, le permite opinar, preguntar, averiguar, investigar sobre algún producto o servicio del cual él tiene interés. Entonces, se está trascendiendo el tema de las redes sociales, el tema de un canal en YouTube, un perfil en Facebook, este tipo de cosas son fundamentales para la presencia de cualquier empresa y para el crecimiento. La era digital se ha convertido en una revolución silenciosa. ¿Ven qué interesante? Empezó de menos a más. Sin embargo, en los últimos 40 años, el marketing ha tenido más cambios que en los últimos 200 años, desde que empezó a principios de siglo. Entonces, imagínense el proceso tan acelerado que está sufriendo. Estamos ante una revolución social gracias a una revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica está cambiando la forma en la cual los seres humanos nos comunicamos. ¿Cierto? Para bien o para mal, porque dicen que la tecnología de alguna forma está limitando nuestra comunicación natural, pero bueno, también está facilitando los procesos. Hoy en día, ustedes pueden hablar con una persona en Indonesia, en China, en cualquier país del mundo. Pueden estarla viendo a través de Skype. Pueden estarse comunicando con ella a través de cualquiera de las aplicaciones que ustedes bien conocen. ¿Se acuerdan cuando todos esperábamos, los que somos mayores de 30, el famoso videotelefono? Era aquella expectativa de que ya sale, ya sale, ya sale el videotelefono. Y ya casi salía. Y ya casi salía cuando entró Skype y echó todo al suelo. Comunicación por video y audio en cualquier parte del mundo y lo más bonito, gratis. ¿Cierto? Pues así es como funciona esto. Esos son los cambios a los cuales nos estamos enfrentando. Bien. Lo digital vino para quedarse. Definitivamente, nos guste o no, tenemos que adaptarnos a la tecnología. Porque si no nos adaptamos, nos convertimos en dinosaurios. Nos quedamos totalmente fuera. Nos quedamos incomunicados y probablemente aislados del mundo. Bien. Es un momento para reformularse, reinventarse. Es un momento de oportunidades. Es un proceso de cambio, les reitero. Bien. Aquí vienen algunos ejemplos de marcas que no reaccionaron a ese cambio. Que lo vieron venir, que lo sintieron, que lo tuvieron en sus manos y lo dejaron pasar. Y la consecuencia que tuvieron estas marcas fue precisamente la extinción, en la mayoría de los casos. Algunas sí reaccionaron, otras están tratando de recuperarse. Pero la gran mayoría de las que voy a traerles aquí como ejemplo, lastimosamente ya no existen. Prácticamente ya no existen. American Airlines venía con un proceso de crisis desde antes del 11 de septiembre. Estaba por ahí, los costos eran muy altos. Empezó a recortar costos. Es importante el recorte de costos, siempre y cuando no atenten contra qué. Contra la comodidad y el buen servicio del cliente. ¿Cierto? Pero bueno, recortó costos, recortó comidas, recortó bebidas, quitó los tragos en los vuelos, quitó los sándwiches, quitó todo. Y lo único que dejó fue una bolsita de maní que le daban a uno en los vuelos, como quien dice, para que se entretenga mientras llega a su destino. ¿Qué le pasó a American Airlines? El proceso que ha tenido de recuperación ha sido durísimo. Sigue viva, pero con muchísimos problemas. Mientras que otras aerolíneas estaban innovando, estaban pensando en poner videos detrás de los asientos para que alguien fuera cómodamente sentado viendo una película. Estaban pensando en cobijas, estaban pensando en aire acondicionado, climatizado, individualizado, mayor espacio, mejores butacas. American Airlines le estaba dando maní a sus clientes. ¿Motorola? ¿Cuántos de ustedes tienen un teléfono Motorola? Levanten la mano. Ni uno. Imagínense. Ah, una por allá la señora. Un teléfono Motorola. Si yo hubiera hecho esa pregunta hace unos 10 años, 7 años, probablemente el 80% de los teléfonos aquí serían Motorola. ¿Cierto? No reaccionaron a tiempo ante las tecnologías de teléfonos inteligentes y se quedaron rezagados. Están tratando de levantarse. El problema de rezagarse es que adelantar a los demás o alcanzarlos cuesta muchísimo una vez que uno se queda atrás. ¿Cierto? Es como cuando uno va a la romería y se pone a descansar alrededor, se sienta en una piedra y dice, no, denme 20 minutos, yo los alcanzo. Nunca alcanza uno a la persona. Siempre esa persona va a llegar antes porque ya continúa avanzando, continúa caminando. ¿Atari? ¿Quiénes se acuerdan de Atari? Levante la mano. Levante la mano para no sentirme tan solo. Exactamente. El famoso Atari. ¿Cuántos no jugamos ese juego en los 80's? Igual, no supieron reaccionar a los cambios que se venían. Cosa que sí hizo Nintendo y vean dónde está en este momento. Nokia. Otro caso de teléfono frustrado. ¿Se acuerdan del famoso teléfono 6120? Indestructible. A mí se me cayó el dash del carro, se me fue por la ventana que estaba abierta, pegó en el caño y cayó en el agua. Lo saqué, le eché un poco de laizor, lo encendí y siguió funcionando. Mi suegro lo terminó de gastar. Imagínense. ¿Qué pasó con Nokia? Igual, reaccionó tarde. No se percató que los cambios venían. O muchas veces ven los cambios, pero se quedan por ahí pensando que eso no va a ser significativo. Hasta que se les viene encima y no saben qué fue lo que los golpeó, es que se dan cuenta de que debieron haber reaccionado antes. ¿Cierto? Kodak es un ejemplo de eso. Acuérdense en la cadena de tiendas de Kodak que había en Costa Rica. Líderes mundiales en la venta de rollos de película. Y el rollo de película terminó sepultando a Kodak. Tuvieron en sus manos un primer prototipo de la cámara digital. Y lo que hicieron fue esconderla. Porque eso atentaba contra los rollos de película y el revelado. Vean qué interesante. Y vean dónde está ahora Kodak. Prácticamente no existe. McDonald's. Ese es un caso que podríamos hablar en otro. Podríamos dedicar todo un curso a hablar de McDonald's. Pero McDonald's hace algunos años, unos 10 o 15 años, decidió hacer un cambio y migrar a una plataforma más saludable. Resulta ser que estábamos en esa época de light. Todo era light. Todo era bajo en calorías. Todo era bajo en grasas. Bajo en sales. Bajo en azúcares. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué fracasó la primera campaña light de McDonald's? Ustedes no se imaginan por qué. Resulta ser que el ser humano necesita algo de comida chatarra para sobrevivir. El ser humano necesita darse un gustito de vez en cuando. El ser humano necesita comer un poco de grasa y subir un par de kilos de vez en cuando porque si no el cerebro le está diciendo que está haciendo todo demasiado bien y que él necesita un poco de riesgo, necesita un poco de enfermedad para sentirse bien. Suena paradójico, pero es totalmente cierto. Entonces, mientras McDonald's estaba cambiando toda su línea a ensaladas y a refrescos sin azúcar, como pasó en Estados Unidos, aquí no entró con tanta fuerza porque reaccionaron a tiempo, otras empresas estaban haciendo esto. Entonces, más bien, las otras empresas dijeron, ustedes, vengan, todos los que no quieren comer, sacate en McDonald's, vénganse para acá y aquí se van, les garantizo que se van a morir de un infarto. Inclusive hay hamburguesas en Estados Unidos que se llaman así, el paro cardíaco, el derrame cerebral, el infarto. Usted sabrá cuál se come. Me imagino que firman alguna exención de responsabilidad. Y estas empresas tuvieron un auge importantísimo, mientras que McDonald's intentó meter su línea de comida light. Bien. ¿Qué son las neurociencias? Hasta aquí hemos hablado mucho de mercadeo, hemos hablado mucho de cambio y de procesos evolutivos en la parte tecnológica, pero todavía no hemos entrado en materia. ¿Qué son las neurociencias? Pues bueno, las neurociencias son, como lo describe ese concepto, un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo, la bioquímica del sistema nervioso y cómo todos esos elementos que acabé de describir interactúan dando bases biológicas a la conducta humana. Es decir, absolutamente todo lo que hacemos en el campo físico, lo preconcebimos en el campo mental, a través de todos esos procesos que interactúan y que nacen y se concentran en nuestra actividad cerebral. Así es como funciona este tema de las neurociencias. ¿Cuál fue el hallazgo principal de empezar a mezclar la ciencia con el marketing? Precisamente fue que gracias a ellas detectaron la brecha que existía entre lo que el comprador decía querer y lo que realmente desea comprar a partir de un comportamiento emocional. Les pongo un ejemplo. Si ustedes quisieran comprar un carro nuevo en este momento, ¿qué buscarían en un carro? ¿Comodidad, Carlos? Correcto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué buscaríamos más en un carro? ¿Perdón? Economía. Exactamente. Exactamente. ¿Qué más? Seguridad. Exactamente. Bien. ¿Perdón? ¿Perdón? Esas respuestas que ustedes me dieron son respuestas totalmente racionales de lo que se debería buscar en un carro. Pero la respuesta del señor se vuelve más emocional. Él me dijo placer. ¿Qué es lo que busco yo? Extras. Comunicación tecnológica. GPS. GPS. Una ranura para conectar el iPhone. Todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando decimos, vamos a comprar un carro porque es más económico, estamos dando una explicación racional. Pero a nivel subconsciente, nuestra mente está diciendo, no hombre, yo no quiero. A mí no me interesa la economía. Si es gastón, es gastón. Pero que tenga todas las extras. Que se vea full el carro, que parezca una nave espacial. Eso está diciendo su comportamiento emocional. Aunque su comportamiento racional diga todo lo contrario. Entonces, precisamente las neurociencias vienen a cortar esa brecha entre lo que realmente queremos y lo que decimos querer. Podemos decir que queremos seguridad y comodidad. Pero por detrás de todo eso, lo que queremos es tecnología, extras, placer, pasarla bien, disfrutar de manejar ese carro. Y esas son las cosas a las que muchas veces los que estamos en mercadeo y ventas, no le hemos llegado. Y por eso seguimos enfocando más los productos. Y por eso seguimos vendiendo productos a las personas que tal vez no necesitan o que en el fondo no quieren comprar. Bien. Realmente somos racionales al comprar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos o no somos racionales? Sí, sí, no. Dicen las damas por allá. ¿No? Correcto, correcto. No necesariamente somos racionales cuando compramos. Y aquí les voy a demostrar que la mayoría de los casos no lo somos. Compramos por un comportamiento totalmente emocional y después, ¿qué hacemos? Justificamos de forma racional. ¿Por qué? Porque no queremos sentirnos mal por el gasto que hicimos o por la compra que hicimos. Eso normalmente sucede. Vean qué interesante. Apenas el 15% de nuestras decisiones de compra son racionales. El 85% son impulsos, emociones, sentimientos, servicios o productos que nos ligan a recuerdos, a sensaciones pasadas. ¿Por qué muchos caballeros compran una colonia y no la quieren soltar y solo esa marca buscan y cuando no está esa marca se desesperan? ¿Por qué hace 20 años la novia que tenían les decía ay, es que llegaba saliendo tan rico a la casa, me encanta el dolor de esa colonia? Entonces hay una relación emocional directa entre ese producto y un recuerdo del pasado que hace que esa persona siga consumiendo ese producto. Así es como funcionamos. El caso de los zapatos de las damas. ¿Cuáles son las razones para comprar un par de zapatos si tenemos ocho en el clóset? Cualquier cantidad de razones, ¿cierto? A ver, ayúdenme. Me combinan con el bolso. No tenía ese color. No tenía ese estilo. Me encantaron. Exactamente, Gabriela. Me encantaron, punto. ¿Qué más razones, Emilia? No tengo que ponerme, dice el compañero. Ese seguro se lo escuchó a la esposa. ¿Sí? Todo ese tipo de justificaciones racionales son las que ponemos cuando van, bueno, en el caso de las damas y los caballeros también. Habemos algunos que nos gusta tener por ahí más de un par de zapatos. Pero son los comportamientos racionales que damos a una situación totalmente emocional que nos lleva a comprar ese nuevo par de zapatos, a pesar de que ya tenemos siete o ocho en la casa. Bueno, ¿dónde nace el neuromarketing? ¿Dónde empieza toda esta magia? ¿Dónde empieza a cambiar la forma en la cual estábamos haciendo mercadeo? Precisamente aquí, con ese cabrito, vamos a ver los caballeros si me ayudan. Ese es un Ford modelo, modelo T, correcto. Fabricado más o menos entre 1908 y 1932. Ese fue uno de los primeros artículos de producción en serie que se hicieron en la historia del mercadeo en el mundo. Y Henry Ford tenía una política muy sencilla y una forma muy interesante de hacer mercadeo. Él decía, aquí es muy importante el cliente. No importa el color que el cliente quiera siempre y cuando sea negro. Porque solo negro fabricamos. Entonces, el que lo quería verde, lo siento. El que lo quería azul, lo siento. Porque el modelo T solo se fabricaba en color negro. Hasta que alguien le dijo a Henry Ford, no, no, tenemos que empezar a pensar en los gustos y preferencias de la gente y ya no podemos hacer un carro negro porque hay gente que quiere un carro de otro color. Entonces fue cuando se optó por empezar a meter otros colores al famoso modelo T. Pero es que la gente lo quiere con un florerito ahí para poder poner unas flores o para poder poner un vaso. Ok, es que la gente lo quiere con un radio para empezar a comunicarse. Y así empezaron los cambios obedeciendo a las tendencias y a las exigencias del cliente conforme iba evolucionando el proceso. A mitad del siglo XX nace entonces lo que se llama producción en masa. Entonces empezamos a producir cualquier cantidad de artículos despersonalizados, pensando en que tenemos que llenar un montón de necesidades que la gente no tiene. Y a partir de ese momento empiezan nuestras casas a llenarse de qué? De chunches. De cosas que no necesitamos. De cosas que compramos por un impulso emocional y que después no sabemos ni qué hacer con ellas. Las guardamos, las botamos, las regalamos o las almacenamos por años sin siquiera recordar que las teníamos por ahí. A partir del año 2000, 2001, empezamos a darnos cuenta de que las personas ya no necesitan más cosas. de que estas cosas no están elevando el nivel de felicidad de las personas. Y de que por el contrario deberíamos empezar a investigar en alguna ciencia que nos haga ser más certeros sobre lo que las personas necesitan. Gabriela me decía, hace unos días que conversé con ella, usted da cursos de finanzas responsables y va a ir a dar un curso para que la gente compre más. Y yo le decía, no, es que no es exactamente eso lo que buscamos. Más bien es hacer que la gente compre más inteligentemente. Y una de las razones por las que yo estoy dándoles esta conferencia el día de hoy es porque creo en el neuromarketing. Creo que el neuromarketing va a llegar directamente en el clavo de la persona y le va a decir a la persona lo que le va a dar a esta persona lo que ella necesita para sobrevivir y para ser feliz y no más que eso. Por eso me gusta esta nueva esta nueva filosofía y esta nueva forma en la cual estamos desarrollando el mercadeo. Porque realmente estamos llegando a las necesidades específicas de la gente y no la estamos llenando de cosas y de chunches que ya definitivamente no necesitan más. Bien. Entonces, ¿qué es el neuromarketing? Precisamente el neuromarketing es la ciencia aplicada que analiza las respuestas cerebrales del consumidor o del cliente ante diferentes estímulos y factores que intervienen en la toma de decisiones. ¿Vean qué interesante? Así como en la conducta de compra al adquirir un bien o un servicio. Entonces, todo ese proceso mental que sucede en las cabezas de cada uno de ustedes al final se materializa ¿en qué? En una decisión de compra. Al final, todas esas emociones, esa convergencia de sentimientos, de sensaciones, de recuerdos, de anhelos del pasado, de un montón de situaciones se confabulan ¿para qué? Para que ustedes tomen una decisión de comprar un artículo o de tomar un servicio. Decisión que en la mayoría de los casos es totalmente subconsciente. Esto quiere decir que aunque su mente consciente esté diciendo que tienen que comprar A, su subconsciente los va a presionar para que compren B y al final van a terminar comprando B porque es lo que ustedes quieren, es lo que su cerebro quiere comprar. Bien. ¿Qué busca el neuromarketing? Entonces, ¿qué objetivos puede perseguir? Una alternativa para minimizar el error en el marketing y romper con los esquemas de la publicidad tradicional que dicho sea paso, cada vez nos resulta más inefectiva para llegar de una forma directa y concisa a nuestros clientes. Busca incorporar elementos científicos del marketing. ¿Vean qué interesante? Los mercadólogos éramos totalmente reacios a la parte científica. No nos gustan ni los números ni nos gustan las ciencias sociales y mucho menos la parte de investigación científica. Pero nos guste o no los que estamos en mercadeo o ventas o servicio al cliente, vamos a tener que permitir que el conocimiento y la experimentación científica se metan en nuestras áreas y empiecen a decirnos de qué manera podemos hacer mejor las cosas. Y bueno, busca también conocer el mejor, conocer mejor a su cliente para así dejar de saturarlo con cosas, reitero, que no necesita, atendiendo exactamente sus necesidades. ¿Qué debemos entender de este proceso de migración, de la forma tradicional de hacer las cosas, del marketing físico tradicional, desgastado, de las famosas 4P? ¿Cuáles de ustedes se acuerdan de las 4P que lo vieron en la U? A ver, ¿quién me las recita? Y promoción, exactamente. Mis respetos para el señor Kotler, que para mí sigue siendo el gurú del mercadeo, pero hay muchas de esas cosas que ya definitivamente no aplican a nuestra realidad y que tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir cambiando. Bueno, cambia la idea de que el ser humano tomaba las decisiones de forma racional. Yo creo que a partir de ahora a ustedes les va a quedar claro que no es así, que lo hacemos en la mayoría de los casos de forma irracional o de forma emocional, pero después sí, vamos y justificamos de manera racional o por lo menos intentamos hacerlo. El consumidor no siempre dice la verdad aun cuando su intención no sea hacernos caer en un engaño. ¿Por qué? Porque él está hablando a nivel consciente, pero su organismo, su cerebro está hablando a nivel subconsciente y recordemos que el subconsciente controla el 97% de toda la actividad cerebral, nos controla a nosotros. Por eso, si la información que tenemos a nivel subconsciente está equivocada o si las decisiones que toma nuestro nivel subconsciente tratamos de rebatirlas, no vamos a poder porque la mente consciente apenas si representa un poco de resistencia contra nuestro subconsciente. Bien, es necesario ir más allá de las declaraciones verbales para comprender al ser humano, ya que sus palabras no son completamente fiables. Reitero el caso de que no es que las personas hablamos una cosa y hacemos otra, es que muchas veces estamos hablando también a través de nuestro cerebro córtex, que dicho sea de paso es el único que puede hablar y ahorita lo vamos a ver, pero lo que estamos hablando no necesariamente está reflejando lo que nosotros queremos y deseamos con relación a un producto o servicio. Existe todo un mundo de decisiones inconscientes basadas en muchos aspectos como nuestro sistema de creencias, entorno cultural, emociones, etc. A los que han sido alumnos míos en otros cursos les he hablado y me gusta mucho hacer hincapié en esto, nuestro sistema de creencias y cuando hablo de nuestro sistema de creencias no me refiero a creencias de índole religioso sino a esas creencias como filtros que nosotros creamos a través de nuestra vida para que todo aquello que vemos en la realidad lo pasemos a través de ellos y determinemos si lo que estamos viendo es bueno o es malo. Resulta ser que hay tres formas de fortalecer nuestras creencias. Una es de los cero a los siete años. En ese momento nosotros andamos en modo grabación. todo lo que vemos en el ambiente lo grabamos. En ese momento no juzgamos ni establecemos juicios de valor sobre si lo que estamos viendo es bueno o es malo. Simplemente lo estamos archivando. A partir de los siete años dejamos de grabar y empezamos ¿a qué? A reproducir todo lo que aprendimos. Los que tienen niños de menos de siete años o que están ahí entre los cero y los diez años esta información les llega en muy buen momento porque todo aquello que ustedes les digan a sus hijos en esa edad va a ser prácticamente una sentencia de vida para ese niño cuando sea adulto. Si ustedes le dicen a ese niño que es tonto que es inútil que es un desordenado que tiene el cuarto chinchiquero que no va a hacer nada en esta vida si no se vuelve un poquito más aseado y ordenado esas cosas en ese niño de menos de siete años están siendo una sentencia de vida para esa persona porque a partir de los siete años él va a empezar a actuar conforme al material que tiene grabado en su subconsciente. Si papá y mamá me decían que yo era un desordenado mi subconsciente me va a hacer que yo actúe como una persona desordenada. ¿Se pueden corregir las creencias? Sí se pueden corregir pero cuesta muchísimo trabajo. Bien, otra forma en la cual captamos creencias es a través de nuestro entorno cultural esto afecta directamente nuestro comportamiento. Si somos personas que vivimos en una sociedad consumista si somos personas que vivimos en una sociedad muy dada al gasto al estatus probablemente nuestro estilo nuestro nivel de vida vaya en concordancia con ese factor. Y finalmente las emociones fuertes que tengamos en la vida un accidente de tránsito la muerte inesperada de un ser querido eso puede hacer que nuestro sistema de creencias se vea alterado. Pero vean el peso tan grande que tienen las creencias en nuestro comportamiento y por ende las decisiones también que muchas veces toman las personas para comprar productos y servicios. Muy bien. ¿Cuál es el principal objetivo del neuromarketing? Y aquí les voy a les voy a dejar les voy a dejar una recomendación si pueden leer algunos libros de Peter Drucker Peter Drucker es uno de los pensadores visionarios más importantes que hubo en el siglo XX un hombre con una visión de mundo y de negocios que iba 50, 60 o 70 años adelante de lo que estaba viviendo él en su época imagínense que Peter Drucker fue la primera persona que habló de neuromarketing allá por los años 70 cuando ni siquiera el marketing como tal estaba consolidado y vean qué asertivo fue en su comentario él dice el objetivo principal del neuromarketing es el de decodificar procesos que forman parte en la mente del consumidor de manera tal que al descubrir esos deseos ambiciones y causas ocultas y sus opciones de compra les sea entregado única y exclusivamente lo que necesitan vean qué interesante vean cómo va al punto por allá en la mesita que tenemos de marketing hay una lista si ustedes desean al final pueden anotarse ahí y yo con mucho gusto para que no tengan que hacer la inversión les envío un par de libros de Peter Drucker en formato PDF en ebook porque son realmente muy aplicables son libros que se pueden leer están en un vocabulario muy entendible muy coloquial y aunque fueron escritos hace 20 años uno saca cualquier cantidad de aplicaciones prácticas para su profesión o para su empresa muy bien qué usos podemos darle al neuromarketing en nuestra empresa podemos utilizarlo para diseñar productos y servicios más acordes a las necesidades de nuestros clientes empezando por ahí esto es importante yo trabajé muchos años en el Banco Nacional de hecho aquí tengo una compañera Emilia y trabajé unos años como ejecutivo de cuenta y bueno hay veces yo me quedaba sorprendido porque así como sacaban algunos productos que eran muy adecuados a la necesidad del cliente otras veces sacábamos algunos productos que eran un fiasco total eran productos que prácticamente nacían muertos o sea que no no hallaba uno cómo vendérselo al cliente porque ni siquiera el mismo cliente encontraba utilidad en ellos precisamente el neuromarketing a través de las neurociencias eso nos puede ayudar bastante a mejorar los procesos productivos a diseñar productos que realmente satisfagan necesidades específicas de los clientes más en un campo tan sensible como es el financiero planear campañas de publicidad eso es importante enfocadas directamente en el cliente y en sus necesidades crear estrategias de comunicación que sean más efectivas que lleguen a más gente y que lleguen de forma adecuada no a la gente insisto sino a la mente de esa gente a la mente de ese cliente diseñar puntos de venta más atractivos enfocados en qué en esas emociones que puede sentir el cliente cuando entra a un local comercial a todos nos ha pasado que entramos a un local comercial y estamos deseando salir en carrera porque parece que todo está previsto para que el cliente se sienta incómodo ¿cierto? desde la iluminación la forma en que están dispuestas las urnas en caso de una tienda o las góndolas en caso de un supermercado la colocación de los productos eso es precisamente porque no se ha tomado en cuenta el neuromarketing a la hora de diseñar este tipo de locales comerciales posicionar el servicio o producto ante el cliente esto es fundamental y nos puede ser de mucha utilidad vean qué interesante este comercial i thought love was only true in fairy tales men for someone else but not for me love was out to get me that's the way it seemed disappointment haffed it all my dreams and then i saw her face i'm a believer Volkswagen das Auto todos se acuerdan del famoso Bochon ¿verdad? un ícono en el mercado automovilístico mundial yo creo que es el carro si no me equivoco el más vendido en el mundo creo que se produjeron 21 millones de unidades en toda la existencia de la primera generación del famoso escarabajo ustedes lo conocen saben que ha sido un carro fiable que ha sido un carro rápido que ha sido es un carro hermoso tiene una línea preciosa de hecho inclusive dicen que el diseño es totalmente aerodinámico de manera que el viento lo que hace más bien es afirmarlo el carro difícilmente se vuelca un bocho dicen los que saben de ese tema porque la línea aerodinámica de él lo que hace es sentarlo en el pavimento y no permitir que se desestabilice aunque vaya a altas velocidades pero hay algo que no saben del bocho y es lo que les quiero mostrar a continuación se llama neotecnia o principio del cachorro parece mentira pero en los años 50 ya se estaba trabajando sobre este tipo de investigaciones en el diseño de vehículos y en este momento hay dos carros que tienen principios del neuromarketing aplicados en el diseño de su carro uno es el famoso minicúper que ya ustedes lo conocen carro con motor transversal producido por BMW y el otro es el nuevo Vero alguien dijo por ahí creo que la señora que lindo ¿verdad? cuando uno lo ve ¿qué inspira este carro? cuando uno lo ve ¿perdón? una mascota exactamente yo en el blanco ¿qué es lo que inspira este carro? véanlo véanlo en los ojillos está feliz está contento se siente a la vez como vulnerable ¿cierto? mis hijos y yo tenemos un juego de ver las caras de los carros no sé si alguna vez se han puesto a ver eso pero hay carros que parece que están enojados ¿verdad? hay otros que parece que están tristes otros preocupados otros felices ¿cierto? pues este carro realmente está feliz está contento pero lo que no sabemos es que hay neuromarketing en el diseño de este vehículo ¿vean qué interesante? resulta ser que el principio del cachorro plantea que los ojos pequeños y la frente amplia hacen suponer o hacen relacionar hacen que la mente relacione este carro con un bebé con un cachorrito con algo pequeñito algo vulnerable entonces cuando vemos este carro lo primero que sentimos es que ternura ganas de comprarlo ¿por qué el bocho es más comprado por mujeres que por hombres? al menos en Costa Rica en Costa Rica este nuevo bocho tiene la creencia de que es un carro hecho para mujeres y no para hombres no es que sea hecho para uno u otro sexo es que despierta más ternura en las mujeres que en los varones hay un sentido maternal de protección al carro cuando lo vemos por ese principio del efecto cachorro entonces ojos pequeños frente amplia la mente lo relaciona con un bebé con algo pequeñito que hay que cuidar que hay que proteger pero primero hay que comprar y llevárselo para la casa eso es neuromarketing aplicado al diseño automotriz y eso es lo que nuestra mente no o sea nuestra mente ve pero nuestro consciente no está detectando pasa desapercibido para él bien les preguntaba hace un momento esto cuáles son las cosas que nos motivan a ustedes a comprar un vehículo entonces hablaban de seguridad hablaban de comodidad hablaban de varias cosas hasta que el compañero habló de placer y eso es precisamente lo que nos mueve y eso es neuromarketing todas las extras las cosas que podemos tener a través de nuestro carro que nos hacen tener un mejor nivel de vida un mejor estatus más comodidad más confort etcétera etcétera inclusive por encima de la seguridad y vean que ya hay marcas que detectaron eso y están trabajando en eso hay una marca como Kia por ejemplo que Kia es líder en extras tiene todas las extras que ustedes quieran en un carro ¿cierto? mientras que Toyota sigue aferrado a qué a lo básico a decir yo vendo seguridad vendo comodidad vendo marca pero Kia está apostándole a qué a la parte de neuromarketing a la parte del placer que es lo que está buscando la mente y vean lo que ha crecido esa marca en los últimos años en Costa Rica a pesar de todo bien publicidad de cigarrillos un anuncio de los años sesentas setentas ochentas ¿se acuerdan la publicidad discriminada que había sobre cigarrillos? Derby Delta Capri Ticos Biceroi yo me acuerdo de todas las marcas porque coleccionaba cigarretes algunos de ustedes también lo hizo pues bien resulta ser que en algún momento a alguien se le ocurre decir que entre más publicidad se haga de los cigarros más consumo va a haber de este producto entonces deciden empezar a meterle restricciones el primer cambio que tuvo la cajetilla de cigarros fue precisamente poner una advertencia y decirle al fumador si usted fuma se muere con eso esperaban las autoridades de salud bajar el consumo del cigarrillo ¿qué pasó? el incremento siguió la gente siguió fumando inclusive aumentaron las ventas cuando pusieron esa restricción en la cajetilla intentaron quitarle totalmente la información a la cajetilla no pudieron pero entonces deciden hacer esto poner fotos espantosas de personas que están teniendo enfermedades crueles y dolorosas provocadas por el fumado ¿cuál fue el resultado? sigue la gente fumando no ha bajado un punto el consumo de tabaco en este país más bien los nuevos jóvenes ahora más bien están como fumando a unas etapas más tempranas que hace algunos años quiere decir que esta estrategia no está funcionando ¿por qué no está funcionando? porque precisamente el ser humano necesita algo que lo ponga al filo de la navaja necesita algo que se llama peligro reversible que ahora lo vamos a ver es un comportamiento mental la mente necesita pequeña dosis de algo que sea malo para ella para sentirse viva para sentirse feliz suena muy contradictorio pero es el comportamiento mental es lo mismo que que hace que precisamente una persona que está felizmente casada decida tener una aventura extramatrimonial es esa adrenalina que provoca el sentir que estamos haciendo algo prohibido algo que es malo que desde el punto de vista ético moral y muchas veces religioso es prohibido pero la mente le está diciendo a esa persona vamos hagámoslo que es malo entonces empiezan a establecer comparaciones y a decir bueno es que mi amante ella si es buena ella si me entiende mi esposa que tal vez es una mujer preciosa que tiene en la casa esa no esa ya no ya ni bola ya no quiere nada conmigo al final se divorcia la esposa y se casa con la amante y una vez que están casados otra vez vuelve a lo mismo ¿por qué? porque ya la mente pierde interés ya se volvió una esposa más la que antes era su amante entonces ¿qué hace esta persona? va y busca otra vez su fuente de adrenalina su fuente de peligro así es como funciona nuestra mente humana con esos procesos tan contradictorios pero ciertos ¿les ha pasado que viene uno por una calle imagínense una calle como esta y viene solo uno manejando y viene alguien saliendo de esos caminos de la calle de esos caminos aledaños a la calle y se mandan a toda velocidad rayando llantas y acelerando al máximo al punto que uno tiene que frenar porque si no los golpea ¿les ha pasado alguna vez? ¿qué es lo primero que yo veo cuando me pasa eso? vuelvo a ver hacia atrás y en el 90% de las veces vengo solo o sea no había nadie detrás mío ¿qué necesidad había que esta persona ponía en riesgo su vida y la mía y la de mi familia haciendo esto pudiendo esperar a que yo pasara y ya tranquilamente pasar él? es precisamente esa sensación del cerebro de que necesita adrenalina de que necesita estar al filo del peligro para poder sentirse bien es una parte del cerebro que demanda eso entonces es la misma parte que va a hacer que la gente siga consumiendo productos deportes extremos de alto riesgo que siga fumando que siga tomando que siga haciendo las cosas que está haciendo hasta este momento porque esa parte del cerebro le va a estar exigiendo esa dosis de daño reversible que en algunos casos no lo es bien pero bueno hemos hablado mucho del cerebro y hemos hablado mucho de comportamiento emocional donde se origina todo eso como funciona esa máquina que se llama cerebro pues para hablarles un poquito resulta ser que el cerebro está dividido como les decía en tres grandes áreas o lo que se llama también tres cerebros existe el neocórtex ustedes lo ven por acá o córtex también se le llama que es el encargado de nuestra parte de razonamiento el neocórtex se encarga de establecer cálculos se encarga de establecer parámetros de hacer análisis probablemente es donde ustedes tienen archivados la mayoría de sus conocimientos prácticos como manejar cocinar leer andar en bicicleta eso es precisamente materia del neocórtex o córtex ahí es donde todo eso se fundamenta el límbico que es la segunda la segunda área o el segundo cerebro es la parte de las emociones entonces ahí que vamos a archivar sentimientos recuerdos historias anécdotas frustraciones alegrías y un montón de cosas más todo eso queda en esa segunda parte o en ese segundo cerebro y el tercer cerebro es el reptil que precisamente es el que se encarga de la supervivencia el reptil es el que hace que usted cuando le golpean su carro se baje y se acuerde de la mamá que le golpeó el carro y si puede usted lo agarre a golpes y terminan los dos ahí golpeados hay un instinto de supervivencia que se activa con el cerebro reptiliano que le hace a usted tener un sobreesfuerzo de energía para poder compensar una situación en la cual según su cerebro su vida está siendo amenazada entonces este es el más primitivo de todos los tres cerebros que tenemos y es el que más nos puede meter en problemas pero curiosamente también es con el que tomamos la mayoría de las decisiones muchas veces bien para entrar un poquito en detalle sobre cada uno el neocórtex se ocupa de la mayor parte del pensamiento o proyecciones como también del lenguaje la imaginación la creatividad y la capacidad de abstracción es decir es el que se encarga de la comunicación del análisis de las estructuras de la valoración del riesgo de estas cosas que tienen que ver con los números fríos con el comportamiento analítico de las personas es esa área del cerebro la que está trabajando en ese caso es el cerebro que analiza que es lógico y compara y es el único que tiene la capacidad de hablar vean que interesante o sea que cada palabra que nosotros pronunciamos la estamos haciendo gracias a ese primer cerebro que se llama el neocórtex el cerebro límbico que es el emocional precisamente recuerda que los focos y los estadios de emotividad donde se donde se procesan las distintas respuestas afectivas a comportamientos externos y donde se registran precisamente las penurias las angustias las alegrías los temores y las agresiones las agresiones principalmente recibidas todo eso se canaliza en ese cerebro límbico un dato muy curioso es que las damas tienen un mejor dominio sobre este cerebro límbico por eso ustedes tienden a ser un poco más centradas más sensibles más elocuentes menos impulsivas que en el caso de nosotros los hombres precisamente porque ese cerebro límbico en ustedes está muchísimo más desarrollado bien y el tercer cerebro que es el que nos puede meter en problemas y es el reptiliano es el más antiguo de los tres desde los tiempos de las cavernas lo teníamos cuando teníamos que salir en carrera porque nos iba a comer un mamut o un dinosaurio en ese momento nuestro cerebro perdón reptiliano se activaba y empezábamos el proceso de estrés el proceso de miedo que nos hacía huir de una situación de peligro ahí nos ayudaba muchísimo pero ahora no nos está haciendo de mucha utilidad en ciertas decisiones es la sede de nuestro subconsciente por eso controla tanta actividad de nuestro cerebro como un todo y es el responsable de la mayoría de las decisiones que tomamos durante el día incide directamente sobre nuestro comportamiento por eso es tan importante que lo tengamos bajo control las decisiones sus decisiones son 250 veces más rápidas que los otros dos cerebros por una razón muy sencilla tenemos que reaccionar en microsegundos es como cuando vamos a cruzar una calle y vemos que a mitad de la calle viene un carro directamente hacia nosotros el cerebro límbico tiene que perdón el cerebro reptiliano tiene que activarse para salvarnos en ese momento no nos podemos empezar a pensar a poner a pensar bueno qué posibilidades hay de que me atropelle no tal vez no tal vez se abre un poquito y no me levanta o tal vez si me va a atropellar y me va a llevar cierto o no me pongo a pensar en las emociones que estoy sintiendo en ese momento no no lo único que necesito es salvarme para eso y ese paso y me tiro hacia el otro lado así es como funciona el cerebro reptiliano y bueno esos tres cerebros se concentran en dos grandes hemisferios que componen nuestra masa cerebral el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y aquí también entra en juego mucho el tema del hombre y la mujer el hemisferio derecho vean que interesante es el que se encarga de lo que es el pensamiento creativo la parte emocional los colores las emociones las sensaciones la pasión el amor la paz la libertad las manifestaciones artísticas todo lo que tiene que ver con esta vena creativa que tenemos los seres humanos se desarrolla principalmente en el hemisferio derecho en el hemisferio izquierdo entonces está nuestra parte fría nuestra parte numérica reitero ahí es donde podemos almacenar nuestro conocimiento sobre cómo aprender a operar una máquina cómo aprender a manejar un vehículo cómo aprender a tomar decisiones desde un punto de vista racional entonces ¿qué sería lo ideal? no aprender a utilizar un hemisferio o el otro pero los seres humanos tendemos a inclinarnos hacia uno de los dos hemisferios nos ha costado muchísimo y el proceso evolutivo no nos ha ayudado hasta el momento en aprender a utilizar los dos hemisferios cerebrales para tomar mejores decisiones porque ahí sí estaría un poco más equilibrada la balanza ¿cierto? es como si tuviéramos que tomar una decisión y le preguntáramos a dos amigos uno es el artista es el loco es el pintor es el bohemio y el otro es el financista el inversor el calculador y que no sepamos por qué decidirnos ante las opiniones de cada uno así es como nosotros normalmente nos sentimos cuando cuando estamos pensando en una decisión y no sabemos cómo hacerlo porque tal vez uno o el otro hemisferio de nuestro cerebro nos está aconsejando sobre lo que debemos hacer entonces un ejercicio que yo les recomiendo a mis alumnos y que está comprobado científicamente que funciona es el de conectar los dos hemisferios a través de una posición física vean que interesante vamos a ver si allá hay una silla desocupada cuando ustedes tengan que tomar una decisión trascendental en sus vidas y quieran tener conectados los dos hemisferios hay una unión de los miembros físicos que promueve la interacción de ambos hemisferios entonces ustedes se van a sentar cómodamente en una silla van a entrar en un proceso de meditación ojalá que puedan tomarse tres minutos para hacer unas diez respiraciones inhalaciones y exhalaciones pausadas bastante bastante pausadas y en ese momento van a hacer esto ayúdenme por lo menos con los pasos para que no se les olvide van a cruzar palma con palma las manos en esta posición ¿si? ¿lo ven? van a cruzar los pies también no importa si es el derecho encima del izquierdo o el izquierdo encima del derecho una vez que hacen eso van a dar vuelta hacia adentro cuidado si hacen un candado chino ¿no? tengan cuidado dan vuelta hacia adentro de manera que les queden las manos en esta posición ahí van a tomar tres, cuatro respiraciones pausadas y después de eso van a empezar a sentir como los dos van a empezar a sentir una paz interna increíble y una claridad y lucidez mental que normalmente no la tiene uno a partir de ese momento entonces ustedes tomen la decisión o piensen en una posible solución o respuesta a su problema en ese momento pueden estar conscientes de que sus dos hemisferios están conectados están funcionando y que van a operar de manera imparcial para hacer que ustedes tomen la mejor decisión ese ejercicio se los dejo por ahí para que ustedes lo practiquen en su casa y después por correo me cuentan cómo les cómo les fue bien si no lo hagan cuando estén manejando peligroso muy bien qué es lo que está pasando en las mentes de las personas hay una película que se estrenó hace diez días en Costa Rica que se llama Intensamente y precisamente resume todo lo que hasta este momento hemos hablado sobre nuestro comportamiento mental y emocional todo ese montón de procesos que se desarrollan en cada una de nuestras cabezas esas emociones interactuando esa ira la violencia el amor la paz todo converge en una en una sola catarata que se llama nuestra mente y cómo todos esos procesos biológicos neuronales y químicos interactúan la mejor forma que tengo de explicarles es a través del tráiler de esa película los que no la han visto con fines didácticos les recomiendo que la vayan a ver porque es muy buena y de paso pues que lleven a los niños porque es bastante divertida pero realmente se aprende muchísimo y aprende uno a conocerse muchísimo a través de ella ¿qué es interesante? hija ¿qué tal tu primer día de clases? estuvo bien creo no lo sé cuando ves a alguien no te has preguntado ¿qué sucede en su cabeza? todas lo vieron ¿verdad? le pasa algo averiguaremos lo que pasa pero con apoyo hazle señas al esposo buen pase para Rich quien entra por el centro y logra nos está mirando ¿qué fue lo que dijo? ¿qué? lo siento señor nadie escuchó nada sacar la basura el asiento del sanitario ¿qué? ¿qué quieres mujer? ¿qué? hazle otra seña ah oye Riley ¿qué tal la escuela? ¿en serio? esto no está pasando dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él tuve un gran día ¿de acuerdo? ¿qué hiciste? dijiste que actuaríamos en forma natural Riley ¿estás bien hija? ah señor hice un gesto hacia nosotros entiendo pongan algo de fuerza no quiero tener que ponerme firme no firme no Riley no toleraré esa actitud ah ¿quieres actitud? yo te la mostraré no, 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 respira ¿cuál es tu problema? déjame en paz y detectamos niveles altos de insolencia nivel de defensa 2 defensa 2 no sé que esté causando esta falta tan grande de respeto ¿quieres meterte conmigo? sí, pues pues pónganse firmes llaves a su posición listos para disparar señor no, cierra la boca fuego basta ve a tu cuarto ya está listo nos pusimos firmes bien hecho caballeros eso casi fue un desastre pero que desastre pero que desastre ven vuela conmigo catiña vieron como interactúan los tres cerebros ahí no el rojito todos los personajes tienen un nombre yo no los conozco pero el rojo perfectamente podríamos encajarlo dentro de ese cerebro reptiliano primitivo que reacciona ante las amenazas de una forma totalmente violenta dice Jürgen Klarik que todo estímulo que lancemos debe tener la capacidad de impactar a cualquiera de los tres cerebros por eso es tan importante conocerlos conocer cómo funcionan cuáles son sus preferencias a nivel individual para que toda campaña que desarrollemos tenga necesariamente que ir enfocada en satisfacer las necesidades de estas tres grandes áreas que componen nuestro cerebro de paso les recomiendo a este señor Klarik que es una de las personas que más ha investigado sobre el tema de neuromarketing en América Latina es mexicano a pesar del apellido pueden obtener ahí bastante literatura yo inclusive les puedo mandar algún material que tengo por ahí también posteriormente bien ven que interesante esto ¿qué pasa si ustedes ven esta foto? maquinaria maquinaria dice el compañero simplemente maquinaria les inspiró algo más ¿sí? exactamente hay algo más otra cosa que llame la atención si pasan por una construcción y ven un tractor amarillo ¿qué pasa en ustedes? ¿perdón? ¿le encantan? ¿le gustan? bueno ese es un gusto muy particular suyo pero la mayor parte de la gente ¿qué nos pasa cuando vemos un tractor amarillo? nada ¿cierto? ¿por qué? porque todos los tractores son ¿qué? amarillos ¿cierto? y eso no obedece a ninguna reglamentación de colores eso lo instauró Caterpillar hace muchos años donde me imagino que por un tema de costos como hizo Henry Ford decidió pintar todos los tractores amarillos ¿qué pasó con Caterpillar en Miami? que empezó a bajar sus ventas ¿y por qué empezó a bajar sus ventas? porque la gente ni alzaba a ver los tractores y las retroexcavadoras Caterpillar entonces veían una y ustedes la veían un tractor amarillo más ¿cierto? ¿pero qué pasa si ustedes ven esto? cambia totalmente ¿verdad? ¿cierto? bueno este señor el gerente de mercado de Caterpillar en Miami se le ocurrió pintar una retroexcavadora color rosada e inmediatamente captó la atención de la gente no con los resultados que él esperaba pero por lo menos se salió de la masa y del montón y empezó a hacer que la mente se enfocara en ese color que hasta ese momento le parecía un patrón totalmente desconocido con relación al tradicional color amarillo de los tractores dice Clary que si lo hubiera hecho mejor lo hubiera pintado de color naranja porque el color naranja es un llamado a la acción es un llamado a la a la vista inmediata al enfoque pero bueno logró buenos resultados las ventas subieron porque la gente empezó a enfocarse más en la marca Caterpillar así es como funciona esto esto es precisamente neuromarketing aplicado al comportamiento mental en el tema de las ventas y el mercadeo bien voy a hablarles ya para ir terminando de 5 neuro insights que cambiarán la forma de ver y de hacer mercadeo a partir de ahora en sus empresas en sus trabajos profesionales y en sus vidas también bien la primera es que el cerebro está fascinado con los ojos vean que interesante y aquí ya nos vamos a meter en ejemplos claros y prácticos de lo que es neuromarketing porque me interesa que esto ustedes lo puedan aplicar en sus empresas no que sea simplemente conocimiento teórico que se va a acumular por ahí en sus cabezas y que no va a tener ninguna utilidad este primer principio dice que el cerebro está fascinado con los ojos la neurociencia usa lentes para observar lo que mira la gente de hecho en investigaciones que se hacen neurocientíficas se le ponen unos anteojos a una persona que están conectados a una serie de electrodos que verifican cuáles partes del cerebro se activan de acuerdo a lo que la persona está viendo entonces en un recorrido por una sala o en un recorrido por un mall con estos aparatos los especialistas en neuromarketing pueden empezar a detectar cuáles áreas llaman más la atención del comprador que otras a través de las áreas específicas del cerebro que se encienden cada vez que la retina enfoca algún artículo algún producto o alguna tienda así es como funciona esto entonces si las resaltar la importancia de que la vista siga las marcas de los anuncios es fundamental cometemos muchos errores por eso les decía que esta es una charla para cambiar paradigmas y formas incorrectas de hacer las cosas vean que interesante es este proceso se llama eye tracker eye tracker lo que hace es precisamente colocarle a una persona estos anteojos para empezar a detectar cuáles son las áreas de una publicidad de un anuncio de un afiche en los cuales el ojo se enfoca porque es tan importante ver en donde se enfoca el ojo porque donde se enfoca el ojo ahí es donde el cerebro se está enfocando y el cerebro es el que necesitamos que nos diga qué necesita entonces vean qué interesante esto esto es una una noticia de un periódico vean las áreas en las cuales el ojo se enfoca más la cara de la muchacha aquí parece haber otra otra cara y aquí vean qué interesante la persona está con los ojos cerrados las áreas en rojo son las áreas focales es decir donde más se está enfocando la retina ¿por qué se enfoca en los ojos de las personas? porque el cerebro le encanta mirar a los ojos es decir las personas lo primero que hacemos cuando vemos a alguien es ver hacia los ojos ver hacia los ojos inclusive se han hecho investigaciones con perros y el perro el perro tiene la misma tendencia tiende a ver primero los ojos del otro perro ya después ve el tamaño en segundo lugar en tercer lugar ve los dientes y en cuarto lugar salga en carrera en caso de que el animal sea mucho más grande que él pero inclusive los animales tienen ese mismo comportamiento de mirar primero a los ojos y el cerebro hace eso y lo hace utilizando nuestro órgano visual entonces cada vez que vemos un afiche lo primero que hacemos es buscar ojos y focalizarnos centralizarnos en esa figura que tiene ojos y vean que aquí se ve muy bien ven estas son las áreas de mayor enfoque donde están ojos humanos porque aquí no sucede lo mismo porque el ojo está cerrado ven entonces ¿a qué nos lleva esto? vean que interesante este anuncio de pañales ponemos un bebé muy terno ahí y decimos esto va a ser un gancho para que compren nuestros pañales el bebé está muy lindo los pañales los ponemos a la par la información del pañal la ponemos a la par pero ¿qué es lo que está haciendo nuestro cerebro? lo último que está viendo son los pañales lo que está viendo es la cara del bebé por esa tendencia natural del cerebro de mirar a los ojos de las personas buscamos los ojos de las personas el cerebro no reconoce que eso es una foto él piensa que es la realidad entonces lo que hace es buscar hacia el ojo de la persona para centrarse en él lo último que vemos es la información del pañal y mucho menos el pañal en sí porque lo pusieron por debajo de todo el texto así no vamos a vender así no vamos a vender vean lo que sucede si cambiamos el enfoque ponemos al bebé a mirar hacia el texto entonces nuestro cerebro ¿qué va a buscar? y me imagino que ya alguno de ustedes está haciendo el ejercicio estamos buscando lo que el bebé está mirando ¿cierto? nuestro cerebro está buscando claro busca los ojos del bebé pero también busca hacia dónde está dirigiendo la mirada al bebé ¿por qué? porque el cerebro necesita saber qué es lo que el bebé está mirando es un comportamiento natural de nuestro cerebro vean cómo cambian las cosas entonces ya que ustedes se pueden llevar una valiosa herramienta por si van a hacer algún producto comercial o fotografía que involucre una dama o un caballero que esa persona esté viendo hacia su producto que esté viendo hacia la cuenta bancaria que esté viendo hacia los zapatos para que la mente y el cerebro de su cliente se enfoque directamente en su producto y no en la persona que está posando para la foto bien la segunda estrategia lo sencillo gusta más el cerebro ama lo sencillo precisamente por eso nos estamos volviendo minimalistas precisamente por eso cada vez vivimos con menos tendemos a tener menos cosas menos chunches porque ya lo complicado lo enredado lo tedioso nos está resultando insoportable y es porque nuestro cerebro nos está diciendo busquen lo sencillo me encanta lo sencillo entonces las formas básicas vean este instrumento que va a ser difícilmente superado por otro juguete o por otro artículo en la historia de la humanidad así de fácil un balón una bola de fútbol de básquet o de lo que sea que objeto más rudimentario más básico más sin mayor tecnología no sé que sea el balón este de la FIFA o nada que ya utiliza productos especiales y todo el asunto pero un balón es lo más sencillo del mundo y eso le encanta al cerebro ver un artículo como ese con toda su simpleza es fabuloso para nuestro cerebro entonces ¿qué nos está diciendo esta segunda estrategia? todos nuestros productos y servicios deberían de enfocarse hacia buscar sencillez sencillez para operar ese producto sencillez para consumirlo para comprarlo para adquirirlo para darle mantenimiento debería de ser sencillo porque eso es lo que le gusta a nuestro cerebro y para nuestro botón por favor piensen todos en una herramienta hay miles de herramientas piensen en una herramienta ¿ya? ¿ya la pensaron? ¿cuántos de ustedes pensaron en eso? exactamente exactamente nadie pensó en una microperforadora de concreto de triple impacto de doble broca no, no, no todo el mundo pensó o la mayoría de la gente pensó en lo más sencillo ¿cierto? el martillo no hay herramienta más rudimentaria que el martillo una cabeza de hierro con un palo y sin embargo tan útil que es ¿verdad? cuando no la tenemos nos damos cuenta de lo útil que es pero ¿ven como su cerebro busca automáticamente lo sencillo lo fácil? bien la tercera estrategia es lo que hemos venido hablando a lo largo de la conferencia el daño reversible es decir que el ser humano necesita tener pequeñas dosis de algo que le haga mal las conexiones neurológicas emocionales se activan cuando el producto tiene algo que daña de forma reversible ¿ven? es un comportamiento totalmente atípico podríamos decir que es antinatural podríamos decir que puede atentar contra la especie humana y todo lo que ustedes quieran pero ese es su cerebro él necesita de vez en cuando ir a comerse ese Big Mac o ese taco que nos baje ahí la grasa por los brazos o ese tipo de comidas que en el fondo decimos que son dañinas contraproducentes pero que sabemos que la necesitamos aunque sean pequeñas dosis precisamente entonces ¿cómo puede ser esta herramienta útil en sus empresas en sus profesiones? bueno tratemos de no irnos a ninguno de los dos extremos si estamos pensando en un cambio que promueva la salud de nuestros clientes o que promueva un comportamiento ecológico o sostenible tratemos de mantener ese equilibrio si nos vamos a un extremo o al otro puede ser que nuestras ventas de la noche a la mañana se vengan al suelo sí Gabriela ole 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 Gracias. Por supuesto. Exactamente. O sea, el cerebro está pidiendo a gritos algún tipo de comportamiento nocivo, que lo haga recordar ese estadio en el que estuvo durante muchos años, que a fin de cuentas, y como lo hemos hablado en los cursos, era parte de nuestra zona de confort, era parte de nuestra zona de estabilidad, a pesar de que sabíamos que nos estábamos ahogando con eso. Es esa parte del cerebro la que está pidiendo ese tipo de daño reversible, pero que nos puede jugar a la postre una mala pasada, en el momento en que demos rienda suelta otra vez a eso y volvamos a caer en los antiguos hábitos de consumo de compra en el caso de las finanzas. Claro, claro que incide Gabriela. Sí. Por los peligros en los que se están enfrentando, de saber si puedo pagar, no puedo pagar, si me voy a llevar a quitar el carro, qué va a pasar, cuál va a tener un problema mañana. Claro. Ese estado elevado de adrenalina, de discusión, es lo que hace adicción. Claro. Y ahí, por lo menos, yo creo que es uno de los problemas que tiene el neuromarketing, que te lleva a eso. No, no, estoy totalmente a favor, pero tiene esos efectos motivos. Claro. Bueno, no es exactamente el neuromarketing lo que nos puede llevar a eso, sino más bien es la falta del… Sí, el desconocimiento que tengamos sobre esto, ¿no? El estar actuando de una forma involuntaria, sin darnos cuenta que eso nos puede llevar a caer en un exceso de esos. Sí. Es que utilices herramienta como el tema de la bomba atómica, la puedes usar la energía nuclear para una bomba atómica o la puedes usar para salud. Claro. Entonces, el conocimiento del neuromarketing, de una forma como se está empleando en la mayoría de los comercios, es usar el cerebro reptiliano para acciones inmediatas, no pensadas, conductas totalmente emotivas y entonces, ¿por qué? Porque las corporaciones que tienen el presupuesto para pagar los… lo que usted explicó muy claramente, todos esos estudios científicos que son herramientas para los mercadólogos, el que los puede pagar, los van a usar con ese propósito. Compre el shampoo, compre el carro, sin importar ya el tema moral o racional de la decisión, dejándose otro cerebro por fuera. Claro, claro. Por supuesto que el neuromarketing puede ser un arma de doble filo. Y me parece muy buena la analogía con la bomba atómica, ¿no? La energía atómica nació con fines totalmente de promover la salud de las personas. Y vean en lo que terminó. Definitivamente, el uso indiscriminado de estas herramientas puede conducir a la manipulación de las mentes de las personas con las eventuales consecuencias que eso pueda cambiar. Pero bueno, partimos del hecho de que somos personas conscientes, donde más bien vamos a empezar a utilizar este conocimiento para desarrollar herramientas bajo las cuales se puedan suplir específicamente las necesidades de nuestros clientes y no seguir satisfaciendo esta ansia y esta vorágine de consumo en la que están inmersas las personas en este momento. Pero tiene usted toda la razón, un uso incorrecto de esta nueva tecnología puede traer consecuencias nefastas para las personas. De alguna manera así puede ser. Bien. Vean esas frutas. ¿Qué sensación les provoca esas frutas? Algunos, los que son fanáticos, probablemente se vean apetitosas. Pero realmente no, ¿verdad? O sea, es un poco frutas apiñadas. No sabemos si están lavadas o están sucias. No sabemos si están buenas o por el otro lado están malas o pasadas o podridas. No sabemos nada. El cerebro las ve y dice, ah sí, una montaña de frutas. ¿Cierto? Pero vean esto. ¿Cómo lo sienten? Dos bolas de helado, una de chocolate, otra de caramelo. Está el banano por ahí, la banana split. Por allá se ve el sirope de maíz donde va bajando. Allá se ven las almendras arriba, las dos cerezas y la crema chantilly de coral. Díganme si su cerebro no se activó cuando vio eso. ¿No? ¿No sintieron alguna? Bueno, los que somos así, medias hormigas o fanáticos del azúcar. Yo mejor ni veo la foto porque en serio que me afecta. Pero ven, es esa necesidad que tiene el cerebro de saber que está entrando en un área un poco peligrosa, la que lo hace muchas veces consumir este tipo de productos muy a su conocimiento de que el producto saludable puede ser mejor para su vida. Sí. Y se lo come. Claro. Claro. Por supuesto. Su pensamiento consciente le está diciendo que no lo debe hacer. Por su enfermedad, porque sabe que puede ser contraproducente. Pero su mente subconsciente es tan fuerte que ella le dice yo quiero ese chocolate, quiero ese confite y no me interesa su enfermedad, no me interesa nada de usted. Yo quiero que usted satisfaga esa necesidad. Vean la fuerza que tiene el comportamiento cerebral en ese tipo de procesos. Y así con muchas otras ansiedades, no solamente en el tema de comidas. Hay personas que, bueno, la dependencia a las drogas precisamente es un alojamiento sistemático en un área del cerebro que nos hace, a través de procesos precisamente cerebrales, estar constantemente necesitando y consumiendo esta droga. No es una necesidad tanto física como a nivel cerebral. Bien. Las formas y las curvas, perdón, formas y curvas redondas, nuestro cerebro recibe mejor estas formas, las asimila mejor y viene precisamente de la relación que existe del ser humano con la naturaleza. Si ustedes se ponen a ver un paisaje, difícilmente se encuentran cosas en ángulo. La mayoría de las cosas tienen algún grado de curvatura. Las hojas de los árboles tienden a ser redondas, las montañas tienden a ser ovaladas. Es decir, en la naturaleza todo es, o la mayoría de las cosas son totalmente redondas. Entonces, todas nuestras estrategias en la parte de diseño de productos y servicios deberían de llevar este tipo de cosas, deberían de tener ángulos redondeados, inclusive las tarjetas de presentación, los productos. Por ejemplo, una caja de Kleenex. Si ustedes ven una caja de Kleenex, inmediatamente sienten que su cerebro la rechaza, porque es totalmente cuadrada, estructurada. Por eso precisamente Kleenex hizo, ya que no podía redondear la caja, porque la tecnología no se lo permite hasta este momento, entonces redondió la boquilla por donde salen los Kleenex. Yo no sé si ustedes se fijan, en una caja de Kleenex hay un óvalo. Esto hace que precisamente la persona centre la mirada en ese óvalo y su cerebro se siente identificado con esa curva. Así es como funciona esto. Vean qué interesante. Esto fue un envase que salió hace unos años, un prototipo, cuando Coca-Cola quería migrar a un envase ecológico, a un envase un poco más amigable con el ambiente. Entonces, estos fueron algunos de los modelos que en ese momento salieron a la luz. ¿Qué les parece? Leche, una caja de leche. Por ahí alguien me dijo en otra ocasión que parecía una botella de aceite de carro. ¿Cierto? O sea, parece cualquier cosa menos una botella de Coca-Cola. ¿Cierto? Y suena a cualquier cosa menos apetitoso, ¿verdad? Suena como a leche, lubricante, medicina, canfín, cualquier cosa menos la Coca-Cola. Por eso esta botella ha sido tan famosa. No es tanto porque digan... Antes se decía que era por las curvas, que el hombre la asemejaba con la silueta de una mujer. Eso no es cierto. Ha funcionado hasta este momento esa botella y ha sido famosa, y ha sido uno de los aliados en las ventas millonarias de Coca-Cola, porque precisamente el que la diseñó pensó en las curvas, pensó en las figuras redondeadas. Bien. El quinto elemento es la dispersión de elementos. Aquí es importante que tengamos claro que los hombres y las mujeres tenemos líneas de visión totalmente distintas. Aquí sí podemos establecer una diferencia de géneros en la forma en la cual los hombres y las mujeres vemos las cosas, porque desde los tiempos primitivos, al hombre se le dotó con una visión totalmente, como dice ahí, de tubo. Es decir, los hombres miramos como si estuviéramos viendo a través de un telescopio. Entonces solo podemos ver una cosa a la vez. Contrariamente a eso, las mujeres tienen una visión panorámica, tienen una visión de espectro. Entonces la mujer puede ver simultáneamente diez o quince cosas en un paisaje, mientras que nosotros simplemente nos centramos en la montaña, la piedra o el animalillo que iba pasando. No vimos absolutamente nada más. Así es como funciona. Entonces, cuando nosotros diseñamos productos y servicios, deberíamos de pensar en qué es lo que queremos hacer que el hombre vea, por ejemplo, en un afiche publicitario, y qué es lo que sabemos que la mujer puede ver, porque los dos no van a estar viendo lo mismo en ese mismo afiche. Vean este gráfico. Esta es la vista amplia que tiene la mujer. Como pueden ver, ella ve en un espectro mucho más amplio que el hombre, mientras que el hombre lo único que ve es su línea directa. Entonces, imagínenselo así. O sea, el hombre está viendo a través de un tubo todo el día. Por eso muchas veces las señoras nos mandan a la refrigeradora o vamos a buscar la caja de mantequilla de la refri, y abrimos la puerta de la refri y le preguntamos a la señora, ¿dónde está la mantequilla? Ahí está la par de los huevos, ¿dónde están los huevos? Ahí está, cerca de la leche, ¿dónde está la leche? O sea, porque nosotros estamos viendo un solo artículo a la vez, mientras que la señora abre la puerta de la refri y ve todo el espectro que está ahí. Ese es el problema que tenemos los varones con eso. Bueno, ahí está el ejemplo. Ese sí la encontró al final. Muy bien. Frases para reflexionar sobre este tema. Aceptar que hemos venido haciendo las cosas mal y tener la disciplina de empezar a cambiarlas. Frenar esa inercia de la forma en la cual conveniente o inconvenientemente hemos venido haciendo las cosas. Reconocer que muchas veces hemos gastado millones de colones en publicidad que no nos está haciendo efectiva, que no está llegando directamente a nuestros clientes, que no está cumpliendo sus expectativas y que no está satisfaciendo sus necesidades. Eso es importante que ustedes empiecen a hacer un poquito de reflexión sobre ese punto. Aprender a incorporar más las técnicas y herramientas científicas al marketing, sobre todo los que estamos directamente en el área de mercadeo, que somos reacios a los números, que somos reacios al tema de la ciencia y el marketing. Nos guste o no, vamos a tener que aceptarlo porque eso es lo que viene y eso es lo que se va a quedar. Reconocer que mucho de lo que aprendimos en la universidad no nos está sirviendo o nos está sirviendo de poco en el mundo actual. Cuando nosotros salimos de la universidad, primero que nada, en una realidad latinoamericana como la que vivimos, aprendemos con libros de texto que son versiones dobladas al español de ediciones norteamericanas muchas veces. Esto ya nos crea una especie de sesgo en la parte de conocimiento, porque no necesariamente lo que funciona en Estados Unidos funciona en América Latina y funciona específicamente en Costa Rica. Ya ahí estamos perdiendo parte de la riqueza académica que podríamos tener. Número dos, los programas académicos muchas veces, por lo complejos que son, tardan años en ser debidamente estructurados, avalados, aprobados, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando esos programas académicos llegan al estudiante universitario, ya muchos de esos temas que antes eran vigentes, ahora están obsoletos. Número tres, cuando salimos de la universidad, el 25 o el 50% casi de lo que aprendimos no nos sirve para nada. Y el otro 50% nos sirve de muy poco y tenemos que estar actualizándonos para hacer que ese conocimiento que obtuvimos en la universidad se pueda revalorizar y sea adaptable a las circunstancias y a la realidad. Por eso muchas veces salimos de la universidad y decimos, lo que aprendí en mercadeo en la universidad no me está sirviendo para nada, porque una cosa era el mercadeo de la U y otra cosa era el mercadeo de la calle. ¿Cierto? Nos ha pasado. Y me imagino que a ustedes en las diferentes ramas les ha pasado también. Por eso es tan importante reconocer que a partir de ahora tenemos que ser aprendices de por vida, tenemos que capacitarnos casi de forma vitalicia, estar leyendo, estar asistiendo a este tipo de actividades, invertir en cursos, invertir en seminarios, invertir en audiolibros, en todas las cosas que nos hagan estar renovando el té en esa taza, aprendiendo y reaprendiendo y desaprendiendo el conocimiento obsoleto. Eso es fundamental. Como le digo yo a mis alumnos, y no lo decía yo, lo decía Einstein, vacía tu bolsillo en tu cerebro y tu cerebro se encargará de volver a llenar tu bolsillo. Todo aquello que invertimos en conocimiento, tarde que temprano se vuelve a nosotros de forma rentable. Entonces es importante trabajar en esa línea. Transmitir este nuevo conocimiento a otras personas que aún siguen cometiendo los mismos errores. Somos portadores de nuevas ideas. Somos portadores de un proceso de cambio. Tenemos que salir por esa puerta y tratar de empezar a inculcar en las personas este nuevo procedimiento, esta nueva filosofía que les reitero llegó para quedarse. No es una moda. No estaría yo aquí perdiendo el tiempo con ustedes si supiera que esto dentro de dos años va a estar archivado en la última gaveta de las tendencias del mercadero. Esto es algo que llegó, que se va a instalar entre nosotros, entre nuestras empresas, y la persona que no esté matriculada con este proceso de cambio, tarde que temprano se va a ver afectada y se va a ver arrastrada por la ola de cambios que vienen a partir de este momento. Bien, esta frase la mencioné al principio y la reitero. Si buscas resultados distintos, deja de hacer lo mismo. Esa es la definición de estupidez, decía Einstein. Tratar de hacer lo mismo y lo mismo, lo mismo, buscando obtener un resultado distinto. Agradecerles el espacio que me brindaron. Espero que la conferencia haya sido de su total agrado. Ponerme a sus órdenes porque este curso lo vamos a dar completito de 12 horas en el colegio en los próximos meses y otros cursos por ahí también que tenemos en agenda. Y bueno, reiterarles mi gratitud por que me hayan acompañado de nuevo el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente viernes. Gracias. Sí, claro. De hecho, entramos en el espacio de preguntas. Muchas gracias porque la conferencia es realmente explicativa y muy clara, poniendo algo que es muy técnico de una forma sencilla. A mí siempre me ha gustado el neuromarketing, la forma en que trabaja, pero veo algo que es problema a la hora para los profesionales. Veo dos cosas fundamentales. Una es la herramienta. Se utiliza equipo especializado para poder determinar esas reacciones neuronales y ver cuáles son las preferencias, cómo está funcionando ese cerebro reptiliano para las decisiones. Obviamente el uso fue algo que comentamos antes y lo hago a un lado. Pero si es equipo caro, entonces tiene que existir alguna forma en que eso se ponga a disposición de agencias de publicidad, que no todas van a estar invirtiendo en ese tipo de equipo. Este señor Jürgen ha hecho una empresa aparte y él la tiene con su laboratorio, pero entonces nos lleva a otro estadio. ¿Cuál es? Veamos hace unos días una noticia de que salió con bombos y platillos, de que están haciendo en el tribunal electoral una simulación de evacuación y todo el mundo iba a muerte de risa para afuera, porque la gente sabía que no había peligro. En el momento en que lo haya, eso hubiera sido otra cosa. Entonces es igual que una señora mexicana, como hicieron en algunos ejemplos, van al supermercado y en ese supermercado ellos dicen, ok, escoja esto, escoja lo otro, haga su compra normal. Hay un sesgo de la actitud de la persona porque está siendo monitoreada, obviamente se selecciona. Pero esa persona mexicana no va a hacer lo mismo que una brasileña, no va a hacer lo mismo que una norteamericana y pasa lo mismo haciendo la analogía como operan los buscadores como Google, que te da el IP y entonces dice, vos sos de Costa Rica y te ubica en Costa Rica con tus gustos y preferencias. Pero en cambio para el neuromarketing hay una limitación de contexto en la obtención de información técnica que pueda responder. Solo tal vez como para productos genéricos que hayan sido posicionados en el marketing tradicional pudiera ser muy útil. Entonces, todo este comentario me gustaría consultarte de qué herramientas hay a disposición de agencias o empresas que vayan a tomar decisiones de los profesionales que están aquí que no van a invertir miles de dólares en ese equipo y cómo se quita ese sesgo contextual de segmentación en que se puede caer. A mí es un tema que me gustaría, tal vez, si puedes discutir. Gracias. Muy interesante su pregunta porque definitivamente lo que puede ser beneficioso para un país no necesariamente, como lo decíamos en el caso de los libros de texto, no necesariamente es beneficioso para el nuestro. Más, tomando en cuenta que la mayoría de los estudios que hay en este momento se hicieron en Estados Unidos. Y la realidad de consumo norteamericana dista por mucho desde un punto de vista cultural, económico y social a la forma de consumo de costarricense, aunque cada vez nos estamos pareciendo más. Entonces, lo que puede funcionar en un modelo de país no necesariamente va a funcionar. Eso nos lleva a que vamos a tener nosotros que desarrollar nuestras propias investigaciones tropicalizadas sobre neuromarketing, ya adaptadas a nuestra situación y realidad local. Efectivamente, en Costa Rica estamos dando los primeros pasos en el tema neuromarketing. O sea, estamos en pañales en esto. Hace tres años nadie hablaba de neuromarketing en Costa Rica. Hoy ya se habla más, se está empezando a incursionar en este tipo de temas y ya hay una empresa que se dedica a hacer estudios específicos, que ya adquirieron ellos ese equipo y se dedica a hacer estudios específicos sobre el tema neuromarketing en procesos de compra, en tomas de decisiones, en estudios de mercado, etcétera, etcétera. Si ustedes, algunos de ustedes tienen interés, me escriben en el correo o yo les escribo a ustedes y después me responden con su interés para yo ponerlos en contacto con esta empresa que les puede ayudar a desarrollar sus propias investigaciones. En estas primeras etapas, como toda nueva tecnología es cara, igual que sucede con las celdas solares, esperemos que entre cinco años cualquier casa tenga acceso a ellas, pero si ustedes van a comprar una celda solar ahora en este momento es carísima. El neuromarketing es caro, o sea, los procesos investigativos son caros. Lo que yo les recomiendo es que empiecen a adaptar algo de lo que ya está ahí a su modelo de negocio, o por lo menos a meter pequeñas píldoras de cambio dentro de la forma en la cual ustedes están haciendo las cosas. Pero sí, realmente en esta primera etapa lo ideal sería hacer eso y esperar a que en algún momento, pues estos productos, estas tendencias, conforme se vayan estableciendo y se vayan masificando, los costos sean más aterrizados. Pero sí se puede caer, y espero responder con eso a su pregunta, en un sesgo importante, si intentamos clonar algo que funcionó en Estados Unidos, traerlo tal cual es a Costa Rica y pensar que podemos obtener los mejores resultados con eso. El riesgo es muy alto. ¿Qué podemos hacer desde el otro lado de la barrera como consumidores para defendernos de estas estrategias agresivas para que hacen que compremos más? Correcto. Bueno, eso nos lleva al otro curso, el de finanzas responsables. Cordialmente invitados también. Ah sí, por cierto que lo vamos a dar este mes, ¿verdad Melanie? En septiembre, ¿qué o agosto? Septiembre. Ahí dedicamos todo un módulo a cómo defendernos nosotros como compradores de las tendencias agresivas del comercio. ¿Qué están haciendo para atraernos, para hacernos comprar, para hacernos consumir más de lo que necesitamos y cómo podemos responder a esas amenazas convirtiéndonos en compradores inteligentes? A la compañera que lo acabó de llevar en Punta Arenas. Sí, lo acabamos de terminar también por allá. Pero bueno, en el momento yo creo que estando a los dos lados del mostrador, como están ustedes en este momento, que son consumidores, son clientes, pero ya saben algunas estrategias de neuromarketing para atraer a los compradores, yo creo que están en una posición ya un poco más ventajosa para tomar decisiones sobre qué necesitan comprar y qué no y cómo hacerle frente a esa agresividad muchas veces que presenta el comercio en el tema de compras y consumo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto, compañero. Yo les hago la presentación, se las hago llegar, claro, con todo gusto. Igual se las coordino con Melanie para que les llegue por correo. o en dado caso, si se anotan por allá en la hojita, yo igual junto con el material que les prometí de Peter Drucker y un par de e-books más por ahí, que les hago llegar, les hago llegar la presentación también, con todo gusto. Muy bien. Sí, compañera. De pronto no es una pregunta, es un poco apegándome al último punto de su filmina que decía transmitir el conocimiento. Al principio hablaban de las 4P. Bueno, muchas de las cosas que a nivel de mercadeo se han cambiado, un poco yendo hacia todo esto y hacia los cambios en las conductas de los consumidores, hoy en día realmente ya no hablamos tanto de las 4P, hablamos de las 4C, que de una u otra forma se acomodan más a esto, en donde el producto se me convierte en cliente, el precio se me convierte en costo, la P de promoción, que tiene que ver con todas las herramientas de mercadeo, se me convierte en comunicación desde una perspectiva más amplia y la última, que es la P de plaza, se me convierte en conveniencia, en donde todo esto es lo que hoy nosotros como consumidores requerimos, entonces estas 4P de 1950 ya han sido cambiadas. Claro, por supuesto. Y han evolucionado precisamente obedeciendo a los cambios que está planteando el neuromarketing en cuanto al comportamiento emocional en el tema de compras. Si usted analiza cada uno de esos componentes, verá que tiene un asidero en lo que hemos hablado en esta mañana, está directamente relacionado. Así es. Listo. Si no hay más preguntas, pues de nuevo reiterarles el agradecimiento y cordialmente invitados a los próximos cursos que vamos a dar aquí en el colegio. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Ángel. Invitarlos para las próximas actividades, desarrollos profesionales, todavía nos quedan dos más para este mes. Y nada más desearles que tengan un buen día. Muchas gracias a todos.